Ok, vamos a enseñarles como se empareja fácilmente un control para portón con sensor. Vamos como todo dispositivo a presionar para que el me entre en modo de aprendizaje o modo de emparejamiento. Ok, ahí él queda. Ok, él nada más tiene que quedar fijo y parpadea, fijo y parpadea. Una vez que lo tenemos así nos vamos a la aplicación de Iguilin, le vamos a dar más, le vamos a dar Quick Party, tenemos lo que es el internet, la contraseña y le damos siguiente. Ahí él sencillamente lo que va a empezar es a encontrarlo, luego registrarlo y luego lo vamos a personalizar. Él trae dentro del kit, él trae lo que es el cable del sensor de apertura que es el que nos avisa si el portón está abierto o cerrado dentro de nuestra aplicación y trae todo el aquí el básico, tanto el del cable USB que vamos a cargar en el toma 110 y luego en esa parte lo que vamos a hacer es personalizarlo. Ok, pongámosle portón, portón 1. Ok, una vez que hacemos eso le damos terminado, luego le damos lo tengo y listo. Ya tenemos dentro de nuestra aplicación lo que es el control para portón. Ok, si ustedes escuchan ahí, él abre y cierra porque lo que hace es meramente un pulsón. Él trae su cable, esos dos, el cable rojo y el cable negro son los que van a la botonera del motor.